Bueno, en principio podríamos decir que la democracia es como el amor. Cuando se da por supuesta, empieza a decaer. Y ciertamente la democracia no es un sistema rígido, sólido, sino que se va transformando con el tiempo. Entonces tenemos que cuidar de tener un sistema de controles y un sistema adecuado de reparto del poder social entre los ciudadanos, de manera que la democracia se mantenga en un estado de salud razonable. La democracia es un modelo que siempre se tiene que estar reformando. Y quizás estamos llegando a un momento donde el semáforo se ha encendido un poquito, el rojo, porque hemos tenido una desviación en la forma que tenemos de entender la democracia y en los lugares donde se concentra el poder que hace que esté en peligro. No solo la española, quizás la española es un buen ejemplo de una democracia que está en riesgo por el conflicto social, por el modelo de disgregación que se ha dado entre los partidos políticos, por la separación ideológica que se da en la sociedad. Pero es un fenómeno que con la aparición de los partidos populistas, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, pues se está volviendo casi universal dentro de lo que son las democracias occidentales. El peligro fundamental que atraviesa la democracia es que hemos dejado de comprenderla. Seguimos interpretándola según moldes que provienen de la Segunda Guerra Mundial y desde luego la aparición de Internet y de estos populismos que señalas en muchos países de Europa ha provocado que la manera que tenemos de describir qué es la socialdemocracia o la democracia cristiana o el liberalismo no se corresponda con la realidad de los partidos y con la realidad social. En realidad la democracia es un sistema de gestión y reparto del poder y que todos los modelos políticos son sistemas de gestión y reparto del poder. Podríamos perfectamente clasificarlos teniendo en cuenta dónde se acumula el poder. Lo que caracteriza a las democracias es que ese poder, en lugar de acumularse en el Estado en un partido o en un grupo de personas, se reparte entre los ciudadanos de una manera suficientemente equilibrada e intentando cuidar también de aquellos que por sus condiciones tienen menos capacidad para acumular poder porque tienen una salud peor y tener peor salud nos permite hacer menos cosas, tienen una menor capacidad educativa y una mejor educación nos permite hacer más cosas y tenemos quizá que ayudarles no a través del sistema de subvenciones sino proporcionándoles la capacidad de ejercer su poder. Ese esfuerzo de las democracias se ha ido perdiendo. La democracia no es el gobierno del pueblo, no es el gobierno del pueblo. La democracia moderna y menos la contemporánea no es el gobierno del pueblo. Voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Si yo quiero limpiar mi casa pero me da mucha pereza o estoy muy ocupado o no es un trabajo que me guste, puedo contratar a una persona y esa persona puede ser la que me ayude con la limpieza de la casa. Yo soy soberano de contratar a la persona que quiera posiblemente pero lo que no puedo decir es que soy yo el que limpio. Quien limpia es esa persona. En nuestras democracias nosotros no queremos ocuparnos de la política directamente. Es demasiado complicado, requiere demasiado tiempo, requiere la entrega prácticamente total de la vida e incluso vivir en una cierta hipocresía adaptando nuestras palabras y nuestro comportamiento al pensamiento dominante. Sí que hablo en buena medida de la importancia que tienen en las sociedades actuales las entidades supra gubernamentales que son capaces de impulsar ideologías y proyectos políticos que los estados tienen que asumir sin más. Y eso supone desde luego una pérdida de soberanía de los ciudadanos pero también una pérdida de poder. Es algo tan sencillo que puede estar perfectamente justificado como no poder comprar un coche diésel o gasolina dentro de unos años. Es una medida que puede estar muy bien justificada, como digo, por el cambio climático pero no deja de ser un recorte del poder. No, es un proceso en el que crece enormemente el control social al que dedico un capítulo bastante extenso en el libro. Hay una parte del libro importante de Salvemos la Democracia que trata sobre cómo se están produciendo los cambios sociales y cómo hay un creciente esfuerzo por generar un control social. Ese control social convierte al estado en un ente que está en todos los lugares con las nuevas tecnologías y que es capaz de controlar todo incluso nuestros pensamientos. Ya hay estudios que han conseguido que a través de la mente interpretando los movimientos eléctricos de nuestro cerebro una máquina es capaz de interpretar qué es lo que queremos por ejemplo mover y moverlo en lugar de nosotros de manera que controlamos la máquina a través de la mente pero hay varios artículos de este año 2022 sobre este tipo de sistemas neurológicos que han conseguido el proceso contrario es decir, que la máquina estimula nuestro cerebro de determinada manera para que queramos actuar de una forma o sintamos determinadas emociones. Esta capacidad de control social es uno de los riesgos más grandes que tenemos porque nos pone al servicio de los poderosos de aquellos que cada vez van a ser capaces de acumular más poder y las ciudades inteligentes, la multiplicación de los sensores, etc. nos llevan a un camino de recorte de libertades. Hasta ahora el control social se ejercía a través de los medios de la velocidad se ejercía a la velocidad de los medios de transporte que tenía la época de tal manera, por poner un ejemplo sencillo si alguien cometía un delito el tiempo que tenía para huir es el tiempo que tardaba en llegar la policía entonces era una cuestión de espacio a qué distancia está la policía y también de tiempo cuánto tiempo puede tardar y había que distribuir los sistemas de seguridad del Estado en el territorio bien, las posibilidades que nos ofrece Internet los sistemas de geolocalización y el hecho de que todos llevemos un sistema como un teléfono móvil encima hace que se pueda saber dónde estamos en todo momento y que además el Estado pueda tener una acción incluso coercitiva en cualquier lugar de su territorio de una manera instantánea eso supone la capacidad de intervenir en cualquier lugar, en cualquier momento cualquier espacio se convierte en un aura en un punto en el que el Estado puede intervenir y nuestra intimidad queda completamente desdibujada porque siempre estamos bajo la capa del poder sin duda hay algo parecido a lo que llamas cambio antropológico la persona se entiende de otra manera se relaciona con su entorno, con el espacio y con el tiempo de otra manera este cambio supone una pérdida de intimidad supone que la vida es cada vez más pública hay lugares como Finlandia en los que cualquier ciudadano puede hacerle una fotografía a una matrícula de un coche y saber inmediatamente a través de un programa estatal quién es el propietario y cuáles son dónde trabaja y dónde reside también y cuáles son los impuestos que paga esta ausencia de intimidad limita muchísimo nuestro poder porque limita muchísimo la identidad de lo que nosotros somos cada vez somos más lo que públicamente se dice que somos y cada vez dependemos más en nuestra identidad en entendernos a nosotros mismos del reflejo que recibimos del exterior bueno, la imaginación humana siempre se adelanta a los hechos sociales a lo largo de la historia, al menos desde que existe la novela, la ciencia ficción nosotros podemos ver como un montón de inventos o de hechos que surgieron en el futuro se imaginaron antes viendo la progresión a la que podían llevar las ciencias la historia está en nuestro poder podemos cambiar las cosas pero tenemos que asumir el protagonismo que estos sistemas de control social y estas entidades supranacionales y el gran impacto que tiene la ideología sobre nuestra manera de pensar que nos impide muchas veces ver la realidad que tenemos delante y entenderla estos fenómenos provocan que nos sea muy difícil asumir ese protagonismo es fundamental para la democracia en el futuro que la sociedad sea protagonista del camino que construyen las diferentes naciones dando un primer lugar al principio de subsidiariedad a la creatividad social que se funden hospitales, colegios, asociaciones que el arte y la cultura estén cada vez en manos de pequeños grupos que sean capaces de acumular el poder y hacer lo que uno no podría pero con el poder de muchos para fundar empresas, sociedades pero hay un gran pensador belga que es el promotor de lo que se llama hoy la renta básica universal al que hace unos años entrevisté tuve la oportunidad de estar con él un rato y escribió un artículo para una revista la revista Conversación que dirigía y su idea central es que el capitalismo es la vía directa hacia el comunismo precisamente porque si añadimos al capitalismo control social conseguimos un capitalismo teledirigido en el que nosotros empezamos a tener la libertad de cambiar de canal o de comprar quizá con muchos productos pero no tenemos verdaderas libertades para construir nuestra vida para construir nuestra identidad y para llevar nuestras sociedades allí donde queremos otros dirigirán nuestras sociedades y nosotros viviremos en un mundo en el que nos parece que somos libres porque tenemos una libertad muy acotada centrada fundamentalmente en el ocio este es un fenómeno que es al que realmente se dirigen nuestras sociedades si no tenemos cuidado y no tomamos las riendas de la política y empezamos a entenderla bien y a ser protagonistas de la política de nuestro país y